Saludos, ¿cómo están? Hoy estamos en Arucas, venimos en Conexión Gran Canaria hasta este punto del norte de la isla para conocer cómo van a vivir durante todo el mes de junio y bien entrado julio las fiestas patronales de San Juan Bautista, pero también como siempre haremos un recorrido a la actualidad de la isla de Gran Canaria y tendremos la sección de Canarias Exterior. Tenemos muchas cosas que contarles, queremos seguir haciéndolo con la cercanía de siempre de esta casa dirigida por Manuel Artiles y sobre todo es fundamental contar con ustedes, con su complicidad y que nos envíen a través de nuestras redes sociales todo tipo de denuncias vecinales que quieran que en este espacio les contemos desde la isla de Gran Canaria. Así que sin más comenzamos ya este Conexión Gran Canaria desde Arucas. ¡Gracias! 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 Hay mucha gente implicada Hay mucha gente implicada y en eso hay que agradecer a todo el personal municipal que se implica en que estas fiestas patronales de San Juan Bautista sean del agrado de todo el mundo Bueno, seguramente ya lo están siendo y lo van a hacer repito, luego lo vamos que lo vamos a ver con más detenimiento con la consejala vamos a estar también con El Pregonero durante este programa de conexión Gran Canaria, pero es un programa muy potente el que este año tienen en Arucas. Alcalde, justo en este mes, un año, primer año ya de este mandato, el tiempo pasa volando, ¿qué valoración hace de este tiempo transcurrido? Hacemos una valoración positiva, estamos en un pacto de gobierno estable, que veníamos del mandato anterior, hemos incorporado también a los dos compañeros de Nueva Canaria y creo que eso nos da más estabilidad, buscábamos siempre la centralidad de que el municipio siga avanzando y en este sentido hemos aprobado unos presupuestos en tiempo y forma, aprobamos el presupuesto a nivel municipal a partir de octubre con sus trámites oportunos y ya el 20 de diciembre ya estaba hasta publicado en el boletín para dar comienzo al 1 de enero con todo el presupuesto municipal. Eso es una gestión importante desde la Consejería de Hacienda y del resto de consejerías. Es verdad que con una dificultad tuvimos que hacer un recorte de 2,5 millones de euros porque los presupuestos estatales estaban también previstos y no salieron al final y eso nos ha condicionado al presupuesto municipal en diferentes concejalías. Pero agradezco el esfuerzo de las concejalas y de los concejales en entender que esto es un grupo de gobierno, que es un equipo de trabajo y que en cualquier concejalía es importante tener lo mínimo para poderlas ejecutar. Entonces hay que sacrificar en otras y en eso hemos estado trabajando, pero también con las obras. Estamos en Arucas con diferentes obras que llevan complejidad, que llevan impaciencia muchas veces porque los vecinos quieren que las obras se finalicen en el primer minuto y a veces tienen un tiempo y una contratación que nos lleva. Pero creo que haciendo una valoración general, no solo a nivel cultural, social, deportivo, creo que Arucas está siendo un referente, se está posicionando como el quinto municipio de la isla de Gran Canaria y yo creo que eso es vital, pero como te decía creo que es una valoración positiva, siempre llena de dificultades porque la situación económica también influye en el día a día, pero lo importante es trasladarlo a los vecinos, que tengamos ese trabajo diario, esa cercanía e intentar resolver los problemas del día a día que son bastantes pero que los intentamos llevar a cabo. ¿Qué tiene usted ahora mismo encima de su mesa que un poco le quita el sueño o que le está generando más quebraderos de cabeza de los que pensaba en un principio? Bueno, creo que somos conscientes de la complejidad de la obra del exoterramiento de la Gran Canaria 20, es una obra compleja que va a tener casi un año y pocos meses de ejecución y que por ahora van a buen ritmo pero que deja las molestias típicas de una obra, con retenciones, con cierre de carriles y después el acceso a la olla de San Juan, es un problema complicado, ¿no? Estamos trabajando con el cabildo de la Gran Canaria porque hasta que no se termine la obra y no se recepcione con el gobierno de Canarias no se puede actuar, nosotros queremos y hemos peleado por los vecinos, así también nos lo reclaman, ese acceso directo desde la Gran Canaria y deja la olla de San Juan y yo espero que lo podamos conseguir. No es fácil porque hay que cumplir también las normativas y son muchas partes técnicas y también pondremos sobre la marcha otras alternativas más para ese parque de bomberos y sobre todo para ese acceso directo de los vecinos y vecinas. Intentar llegar a un consenso e intentar que todas las partes estemos contentos pero está claro que la reivindicación por parte de este ayuntamiento, de este alcalde, tiene que ser que cumplamos ese objetivo. Como digo, no va a ser fácil, pero estamos en esa lucha, la hemos tenido con varias reuniones tanto con el Consorcio de Emergencias como con el cabildo de la Gran Canaria y ahora están evaluando los técnicos del cabildo de la Gran Canaria una alternativa que le hemos planteado. Son temas, hay más temas que a uno le quita el sueño, pero estos son los que más a veces palpan la ciudadanía. También el tema que tuvimos en abril con varios días sin agua, que ya en julio tendremos esa obra de emergencia realizada, con lo cual garantizamos el abastecimiento que teníamos desde abril, pero que ahora haremos esa obra para que no estén las tuberías afuera viéndose en la zona de la Hacienda del Pino. Y ya te digo, creo que hay otras obras que también preocupan, pero estas que están al día a día y que son las que más problemas están dando, sobre todo a las personas a la entrada y salida de la Aruca, son las que tenemos que seguir trabajando, verdad, que las obras, como dice el padre de un amigo mío que falleció hace unos meses, decía y le decía a la mujer que con las obras al principio se ven feas porque tienes que romper el baño, tienes que alicatar y demás, pero que después cuando termina es cuando valerse la pena. Yo creo que merecerá la pena que a finales de diciembre de 2025 veamos ese soterramiento, ese acceso a la Olla San Juan, espero que esté antes y que podamos resolverlo y por lo menos uno pueda descansar un poco más tranquilo, que nunca es fácil, porque el día a día municipal tiene su trabajo diario. Esos son algunos de los quebraderos o cuestiones que preocupan y retos, ¿qué retos se marca este grupo de gobiernos que usted preside para este mandato, para los tres años que quedan? Pues mira, el reto fundamental está en que se termine ese soterramiento, que podamos ver por fin ese proyecto de infraestructura viaria que pasa entre Bañaderos, el puertillo y la zona de Peñón, Quintanilla y San Andrés con el PTP 15, eso va a ver que haya una solución por fin a 40 años, donde hemos tenido que tener las dificultades de tener los vehículos cerca de tu casa. Yo creo que cambiando esa fisonomía la costa va a variar, el plan general es un reto, hay que trabajar en el nuevo plan general, que casi ahora empezaremos con lo que son la aprobación inicial y un proceso lento, que creo que es fundamental para que un municipio crezca sosteniblemente necesita de un buen plan general, nos lo tumbaron en el 2020 en el Tribunal Supremo por algo que creo que era injusto, pero bueno, hay que respetar las decisiones judiciales y sobre todo las diferentes reformas. El recinto ferial es una parte importante donde con 4 millones de euros que hemos conseguido del cabildo de Gran Canaria lo vamos a reformar, a remodelar y que sea un sitio para el ocio, para la cultura y además que sirve de aparcamiento, un aparcamiento de más de 400 plazas gratuitas, igual que la nueva estación de Guagua, la nueva estación de Guagua que se está trabajando desde la Consejería de Tráfico, va a ser vital, sacarla del casco, situarla en la Gran Canaria 20, además del proyecto del hotel, un hotel emblemático que estará en el casco histórico, que hay que buscar esa financiación de casi 2 o 3 millones de euros, y el nuevo teatro Rosales, lo que era el cine Rosales, convertirlo en un teatro, igual que tenemos el nuevo teatro viejo en la calle San Juan, aquí, que estamos encima de este nuevo teatro viejo, pues tener otro, con más plazas y con acondicionamiento y un sitio histórico. El cine Rosales ha sido uno de los cines más históricos de Arucas, igual que era el cine viejo o el cine Díaz y yo creo que esos son retos, retos que hay que buscar, seguir trabajando y sobre todo mejorando la calidad de vida del municipio. Y nos queda, por último, hablando del deporte, ese campo de fútbol 11 en Cardones, que estamos trabajando con los redactores del proyecto para buscar una financiación que a veces no es fácil. Siempre decíamos, y ahora recientemente han sido las elecciones europeas, que no será lo mismo gobernar una Europa progresista, expansiva y que ayude a los municipios a tener una Europa de retrocesos. Y espero que esa composición, con gracias a Pedro Sánchez y a todo su equipo de la socialdemocracia europea, podamos tener fondos europeos para conseguir todos estos logros. Imagino, alcalde, que a la vez que hablamos de tanta infraestructura, luego el día a día de los servicios a la ciudadanía, de lo que podríamos llamar el sota caballo rey que todo el mundo quiere resuelto, la limpieza, que estén bonitas las calles, los jardines, esta es la ciudad de las flores, los servicios sociales, los mayores, la juventud, a la vez hay que caminar en todo eso, imagino que se está en ello, por supuesto. Sí, evidentemente hablamos de una parte de contenidos, de obras, de construcciones, pero también está el día a día del expediente administrativo de servicios como limpieza y parques jardines, que ahora mismo han terminado sus contratos, que están en prórroga, que están en emergencia, porque son servicios públicos básicos, y que yo espero que muy pronto, a través de contratación, que está toda la documentación, podamos licitarlo. Una ciudad no solo son obras, son hechos, y en ese sentido uno de los hechos es que mejoremos los parques y jardines, somos conscientes de las dificultades que tenemos, de más de 43 parques que tenemos que mejorar en los pliegos, que están los pliegos ya realizados, que falta la parte administrativa, igual que el servicio de limpieza. El servicio de limpieza, que es verdad que Arucas está limpia, pero tiene una mejora, vamos creciendo, en este caso ha ido aumentando la población y también los servicios, son fundamentales, además, como decía antes, como el abastecimiento de agua, son servicios que son directos, que lo ve al día a día, como el alumbrado de una calle o el encintado de una acera. Eso es fundamental, estar al día, ser riguroso, atender las llamadas de los vecinos y de las vecinas que son urgentes, el arreglo de una acera, de una pieza de una acera que falte, o sobre todo no tener un punto de luz que es necesario y que hay que poner, porque son necesidades básicas de seguridad muchas veces. Yo creo que eso también lo estamos trabajando, yo por eso decía que la valoración global en un año de mandato, pues teniendo un presupuesto aprobado, estamos trabajando en la parte interna y externa, estamos trabajando en la promoción de Arucas externamente, pero también estamos trabajando en la resolución del día a día de los vecinos, verdad que muchas veces no somos rápidos en la ejecución, pero llegamos, llegamos y damos respuesta y eso es lo que yo intento también concienciar al grupo de gobierno, que tenemos que dar una respuesta a la ciudadanía, tenemos una app de incidencia que manejan todos los concejales, que saben todas las incidencias, con lo cual es una herramienta eficaz para estar en contacto directo con los vecinos y vecinas y yo sé que a veces podemos decepcionar porque es complicado a veces llegar a todo, pero insisto, lo estamos trabajando y esos servicios básicos son fundamentales, la limpieza y los parques y jardines de cualquier ciudad, de cualquier municipio, es una visión, lo ves, lo visibiliza y lo palpa, y yo creo que en eso a nadie se lo oculta. Bueno, alcalde, gracias por recibirnos, por traernos a este maravilloso mirador y además vamos a seguir con el Conexión Gran Canaria, pero no me resisto a que usted le mande un mensaje a todos los canarios que nos ven en las ocho islas a través de Mírame Televisión Canaria para que vengan a Arucas en junio con las fiestas patronales o en cualquier momento del año. Bueno, pues yo, gracias a Mírame Televisión, quiero invitar a todos los vecinos y vecinas de las ocho islas que tenemos maravillosas que visiten nuestra Arucas, ¿no? Arucas tiene mucha gastronomía, muchas cosas culturales, no solo en el mes de junio, sino durante todo el año. Podemos disfrutar de una Navidad espectacular, de unos carnavales, pero el día a día de Arucas tiene movimiento y además todos los que llevamos Arucas en el corazón lo sabemos, así que les invito a venir a Arucas. Arucas en el corazón Arucas en el corazón Y en este mes de junio, como no, tenemos que hablar con la concejala de fiestas del Ayuntamiento de Arucas, con María José Valencia, gracias por atendernos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, este edificio donde estamos, aquí en el Parque de las Flores, es la concejalía que usted lleva, la concejalía de fiestas. Efectivamente, en la parte superior tenemos el Museo Municipal y en la parte de abajo, pues está la concejalía de festejo, que es donde organizamos todas las fiestas de este municipio. Bueno, unas fiestas concejalas muy potentes, porque a ustedes, lógicamente, se les une, como en muchos municipios, el Corpus, que aquí tiene mucha importancia, con ese arte efímero, floral, en las calles, los callejones empedrados de Arucas, y San Juan Bautista, las fiestas patronales. Este año, ustedes han querido hacer un guiño en ese texto cultural que siempre hacen en el programa de fiestas a las calles, a los callejones, a la historia de las calles de Arucas. ¿Por qué? Pues es verdad que es un tema que, desde la concejalía que colabora con la elaboración del programa de fiestas Patrimonio Histórico, pues querían hacer, nos lo habían pedido desde hace tiempo y este año creo que cobraba especial interés porque las calles, al final, después de una pandemia que hemos sufrido, pues recuperar las calles y disfrutar las calles, porque al final no dejan de ser un espacio de convivencia, donde se forman lazos, donde la comunidad disfruta de estas fiestas tan importantes para este municipio. Bueno, decía yo antes, un programa durante todo el mes de junio, bueno, junio y parte de julio, muchísimo tiempo. Sí, pues nos ofrecieron un concierto que no podíamos dejar escapar, como era el concierto de jazz, que recuperamos después de mucho tiempo que no ha estado por aquí, por el municipio. Bien, para quien nos esté viendo desde las ocho islas a través de Mírame Televisión, platos fuertes que no se pueden perder en Arucas, en estas fiestas. Pues Arucas es conocida por el Corpus, que hacemos la fiesta de la Alfombrada, donde se vuelca muchísima gente, más de 500 personas elaborando esas alfombras de arte efímero. La romería también, una romería muy tradicional. El baile del Mauro también, con esos grupos folclóricos del municipio, bailando, tocando y al final disfrutando de nuestras tradiciones. Y luego tenemos conciertos, verbenas, tenemos actividades para los más pequeños. Aquí pensamos en todos, en los más jóvenes también, conciertos específicos para ellos, que empiezan a las nueve de la noche, para disfrutar hasta las doce, la una, que no sea hasta a estas horas de la mañana, para los más jóvenes. Y que así puedan conciliar la vida más familiar y que los jóvenes también puedan disfrutar de ese ocio más saludable. Y de todos estos actos, ¿qué grupos, qué artistas, por cuáles han decantado desde la Consejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arucas para este año? Pues también hemos hecho una apuesta fuerte por las verbenas que teníamos como un poco ahí, post-pandémico, ahí con un poco de precaución. Traemos a la joven sensación de La Gomera, que es un grupo de jóvenes artistas, músicos, desde bien tempranos, que creo que va a ser algo novedoso y que va a gustar. Armonía Soul, tenemos la mecánica Baita Marindo. O sea, hacemos varias verbenas durante este mes. Vamos a tener artistas como Henry Méndez y varios DJs en La Noche Joven con un festival que hemos denominado Arucas Mola Fe, que es diseñado para los más jóvenes. También hemos tenido otra Noche Joven con Mareja Tour, donde varios DJs, tanto masculinos como femeninos, pues realizan una noche para los jóvenes. Así poder disfrutar, como decía anteriormente, de ese ocio más saludable. Luego tendremos Fútbol Ambulista, el 40 Noche Pop, con los 40 principales detrás, que eso es a puesta segura, porque detrás hay mucho marketing. Y sobre todo estará Tony Aguilar presentando ese espectáculo. Será una noche llena de magia para la Noche de San Juan y muchos más con colectivos implicados, como la Parranda La Goleta, que hará un festival, el Festival de Labrante también, de Piedra y Tradiciones. Siempre nosotros apostamos también por los que los colectivos visualicen el trabajo que hacen durante todo el año. Entonces, ya no solo con su música, con el baile, pues llegamos a los ciudadanos de Arucas a través de esos colectivos. También tenemos como novedad un torneo de... Un torneo no va a ser un concurso de puzles, que también es una novedad para las familias, porque habrá tanto modalidades de familia, como para los más pequeños y los adultos en pareja. Y realizaremos así talleres y cosas para los más pequeños. Tenemos talleres acuáticos, hinchables acuáticos, perdón, y fiestas de las pumas, también para esos más pequeños que puedan disfrutar de estas fiestas de una forma diferente. Bueno, al final, María José, hay como una combinación perfecta entre la Administración Local Ayuntamiento, en este caso, los colectivos que son fundamentales, imagino que también el tejido empresarial aruquense, que después ve cómo repercute todo el movimiento de las fiestas en la economía del municipio, porque generará tanta gente viniendo aquí con un programa de tantos actos, algunos muy potentes, pues genera economía en el municipio. Sí, efectivamente, nosotros estamos en contacto siempre con la Asociación de Empresarios de Aruca, y al final ellos se retroalimentan de nuestra programación, la hacen extensible, porque a través de sus seguidores, pues ven cómo tienen una oferta de ocio y a la vez de gastronomía, pues al final conseguimos que Aruca sea puntero a nivel de acto, también a nivel de gastronomía, porque estamos perfectamente sincronizados para que cuando hay actos fuertes, pues ellos estén abiertos, amplíen sus horarios, y poder la gente que se acerque a Aruca pueda disfrutar tanto del ocio como de la gastronomía. Este mes imagino que no paras, ¿no? Sí, este mes a tope. Llegas a julio ya deseando coger una semanita de descanso. Sí, sí, ya también, las circunstancias de la vida, pues ya he tenido un viaje programado desde hace un año, y creo que más que merecido voy a tener un viaje que voy a estar fuera del país durante una semanita, que yo creo que me va a venir bien para cargar las pilas y poder ya seguir organizando Navidad y el año que viene. Esto es así, acaba una y empezar a organizar la siguiente. Sí, porque también en verano tenemos las comisiones de fiesta que también desde la consagelía pues ayudamos a las diferentes comisiones de fiesta del municipio que ya van quedando pocas porque la mayoría ya han sido, pero hay que estar ahí colaborando con ellos y pensando ya cómo mejora el año que viene. María José, muchísimas gracias, mucha suerte, mucho éxito en todas las fiestas durante este mes, y ahora me voy de aquí a otro punto del casco del municipio de Aruca precisamente a verme con el pergonero de las fiestas de este año con Juan Antonio Cabrera. Gracias, de verdad. Muchas gracias a ustedes por venir. Sonrisa que huele a mar que sabe a sal que huele a leña tempranera en tu portal canto de coral claro oscuro de luna Hombre, Juan Antonio, ¿cómo estás? Igualmente, Juan Antonio Cabrera, pregonero de las fiestas de San Juan Bautista este mes de junio de 2024 en Aruca. Bueno, no podíamos tener mejor ubicación, localización para saludarte. Compañero, que has hecho mil cosas, te conocemos de los medios, pero yo creo que sobre todo vamos a pasar por esta fantástica plaza, sobre todo, Juan Antonio, yo creo que a ti te gusta definirte como showman. Sí, showman, como se dice en Canario más que nada. Sí, hombre, al final después de tantos años de carrera yo no podría quedarme con algo en concreto, televisión, radio, monólogos, la verdad es que si me dieran a elegir no sabría con qué quedarme, entonces lo aglutino todo y bueno, pues soy un showman y hago un poquito de todo. Bueno, y pregonero de Aruca porque aunque no naciste aquí llevas viviendo aquí más de dos décadas. Pues sí, la verdad es que un honor, un privilegio, un regalo que me ha hecho la vida ser pregonero era algo que no entraba dentro de mis planes y cuando me comunicaron que podía ser pregonero de las fiestas de San Juan de Bautista aquí en Aruca emocionado. La verdad es que mira, todavía te lo digo y se me ponen los pelos de punta. En principio no me lo creía, creía que era una broma. El alcalde es una persona muy amable y nos conocemos hace mucho tiempo y digo, esto es una broma que me está gastando aquí el consistorio, pero al final fue en serio y ha sido uno de los días más especiales de mi vida sin duda alguna. Bueno, ¿y cómo lo viviste? Porque ya fue el pregón ¿y de qué hablaste en ese pregón? Mira, la verdad es que empecé a tirar de recuerdos y fue un día emocionante la última semana todavía cambiando cosas del pregón, borrando, haciendo borradores, empezando otra vez de cero y la verdad es que al final empecé a tirar sobre todo recuerdos de lo que ha sido mi vida en Aruca desde que era pequeñito, desde mi primer recuerdo en Aruca que es en el entierro de Tonono el gran jugador de fútbol hasta nuestros días, ¿no? Me han pasado muchas cosas en esta ciudad y yo creo que va a ser el sitio donde me voy a quedar el resto de mi vida en principio y la verdad es que ha sido un día, te digo, un regalo. Oye, qué curioso eso que tu primer recuerdo fuera el entierro de Tonono. Sí. ¿Eso cómo fue? Pues fíjate, mi abuelo era sargento de la Cruz Roja, yo llevo años siendo voluntario de Cruz Roja y él era el sargento que estaba dentro del estadio insular, o sea, cuando se jugaban los partidos de fútbol, con lo cual le unía una amistad a muchos jugadores de fútbol, entre ellos Tonono. Cuando falleció Tonono fue un acontecimiento que colapsó realmente la isla y mi abuelo, yo tenía cinco años, me cogió, se vistió de riguroso luto y me trajo a Aruca a rendirle ese último adiós a ese gran jugador de fútbol y es el primer recuerdo que tengo y desde ahí empecé a escarbar, a escarbar, a escarbar y también hice un pequeño homenaje a los pregoneros antiguos, a estas personas que iban voceando por los rincones, por las plazas, por los pueblos, hice un pequeño homenaje y después pues agradecer, sobre todo agradecer a esta ciudad que me ha dado tanto. Otro de los temas que trataste en ese pregón fue hablar de los labrantes que tenemos aquí en este rincón, ese homenaje que a Aruca les rinde. ¿Qué son, para la gente que no sepa quiénes son los labrantes? Bueno, el labrante, la verdad es que yo me encuentro con ellos cuando llego a la ciudad de Aruca, son personas que hicieron de la piedra arte, realmente esta ciudad le debe mucho a los labrantes de esta iglesia fantástica de San Juan, está hecha gracias al trabajo de todas estas personas que se dejaron las manos tallando la piedra y evidentemente tenían que tener un homenaje en el pregón, no solo labrantes de la piedra sino también labrantes de la palabra, Aruca es un sitio de la ciudad de las flores evidentemente y está muy vinculada también a la gente que ha escrito durante todos los años que tiene la historia de esta ciudad pues cómo ha ido funcionando todo lo que ha pasado en esta isla, en esta ciudad. Me comentaban antes que quedan labrantes vivos, mi amigo Mundín por ejemplo aquí muy cerca de donde estamos tiene ahí su taller y ahí siguen trabajando la piedra, piedra que se exporta a todo el mundo, hay piedra de Aruca tallada en Aruca en cualquier parte del mundo, en sitios como Australia o Nueva York o en cualquier sitio encuentras esa piedra tallada aquí en Aruca, es una seña de identidad. Bueno Juan Antonio, ¿ahora mismo en qué estás? porque estamos acostumbrados a verte en muchos proyectos a la vez, creo que haces televisión, radio, tributos, le mandas a todo. Un poquito de todo siempre, la verdad es que el trabajo hay que estar siempre picando como los labrantes la piedra, estamos en un verano que está ya pidiendo a gritos que le dejen su sitio cada verano y ya con todo el equipo de retransmisiones preparado para hacer todas las romerías, todas las fiestas importantes, terminando la temporada de Lucha Canaria en el programa de Terrero y Gloria y con todos los shows que tengo preparados para este verano que no son pocos, la verdad es que muy contento como siempre, el verano se presenta, el verano para muchas personas significa tiempo de vacaciones, para nosotros significa muchas veces tiempo de más trabajo todavía. Bueno, antes de despedirte, haciendo un poco un repaso a tu vida, sobre todo a los 20 años aquí en Arucas, pero a toda tu vida, porque al final que a uno le den el honor de ser pregonero de cualquier lugar, yo creo que también uno echa la vista atrás a todo su paso vital. ¿qué destacarías y qué llamamiento le haces a la audiencia de Mírame Televisión Canarias para que este mes de junio venga a las fiestas patronales de San Juan Bautista de Arucas? Bueno, sobre todo Arucas es una ciudad muy amable, es una ciudad que abre sus brazos a todas las personas que pasan por aquí, la gente que está de paso, la gente que decide quedarse a vivir, Arucas es un sitio amable, así me lo han demostrado en estos 20 años, me han acogido con los brazos abiertos, la familia, mi familia política, la familia de mi pareja es toda aquí de Arucas y desde que llegué a Arucas me he dado cuenta de que son personas los aruquenses y las aruquenses que están acostumbrados sobre todo a entregártelo todo, una vez que tú te identificas con el pueblo, te quedas en el pueblo, a partir de ese momento Arucas no se deja nada al tintero. Las fiestas de San Juan Bautista en Arucas yo creo que son de las fiestas más importantes que se celebran en la isla, el patrón y la verdad es que hay más de 60 actos, hay actos para todos los gustos, para todos los públicos, desde los más pequeños hasta los mayores y yo creo que el que venga a disfrutar de las fiestas de San Juan en Arucas se va a llevar un buen sabor de boca que es lo importante, es una ciudad muy amable, es un municipio que siempre te ofrece lo mejor que tiene, yo creo que si nunca han venido a las fiestas de San Juan de Arucas yo creo que este es un muy buen momento, duran casi hasta el 6 de julio con lo cual hay tiempo por delante para mirar ese programa de actos que como te digo tiene más de 60 actos durante todo este mes y que viva San Juan y los fuegos artificiales sobre todo la noche del 23 hay fuegos artificiales en muchos puntos de Canarias pero los de aquí y Arucas sin duda alguna son muy muy especiales bueno pues aquí estaremos Mírame Televisión Canarias Juan Antonio muchísimas gracias y enhorabuena por haber sido pregonero ni más ni menos que Arucas muchísimas gracias a ti seguimos mirándonos en Mírame chao adiós al silla que con amor con devoción molde a esas manos como madre a un arrorró la silueta vivaz de aquel final es un canto de cuna gorrioncito no te le des lo que siento y desde estas calles preciosas del municipio de Arucas en el norte de Gran Canaria continuamos en nuestra conexión Gran Canaria es imposible no llevar a Arucas en el corazón tema de Adrián Aguiar al norte de Gran Canaria un sentimiento emana sus paisajes entrañables y lugar de tradición por sus calles empedradas se infunde la ilusión de este pueblito norteño que soy mi inspiración subiendo por su montaña tal vez puedas observar gran parte de mi Gran Canaria que en mis entrañas viva está mi Arucas de mi alma que bonita se te ve jardín de plataneras y hermoso verje allá en el fondo se divisa nuestro templo celestial y allí se vislumbra entrañable y señorial homenaje al labrante que con su esfuerzo sin igual llevaron hasta los cielos nuestra iglesia de San Juan aún escucho a lo lejos ese lindo resonar es ese agua que por las acequias recorre nuestra gran ciudad como un río que augura tiempos de fertilidad reflejo de ese pasado que añora lo vuelve a brillar custodiada en una flor mimada por el labrante pegada por sus acequias y sus costas son puro amor de la cantera a la montaña y su industria de patrón la mires por donde la mires llevo arucas en el corazón recorriendo sus lindas calles al pasado viajarás si empiezas por la plaza dirígete al reloj toma león y castillo llega la constitución y en el parque de las flores te regalará su amor de los castillos a los portales pasando por Pispique al fondo Juan 23 Santida Cardones y Trapiche tras montaña y tres barrios y por los mares maceñeros San Andrés Tinocas el puertillo y nuestra costa de Bañadero custodiada en una flor mimada por el labrante pegada por sus acequias y sus costas son puro amor de la cantera a la montaña y su industria de patrón la mires por donde la mires llevo a Arucas en el corazón recorrer mi hermosa Arucas es pura inspiración desde sus barrios a los montes donde aguarda mi devoción pues al llegar septiembre un gran sendero recorrió el Aruca en semío caminito de teror cuando llega junio se despierta algo en mí una magia se disipa porque algo está por venir de esas fiestas señoriales guardo toda mi adoración y en la noche más corta del año mi Aruca se tiñe de color custodiada en una flor mimada por el labrante pegada por sus acequias y sus costas son puro amor de la cantera a la montaña y su industria de patrón la mire es por donde la mire llevo a Aruca en el corazón continuamos nos queda mucho programa por delante mucha conexión Gran Canaria hoy especialmente desde Aruca pero nos vamos unos minutos a publicidad para que ustedes también puedan ver todo ese grupo de empresas canarias que apoyan la producción de Mírame Televisión la televisión autonómica de las Islas Canarias empresas que apuestan porque podamos ser un medio independiente plural que lleguemos a los rincones de las ocho islas y donde se puedan escuchar todas las voces así que no se vayan unos minutos para la publicidad y regresamos en este Conexión Gran Canaria desde aquí desde Arucas de la ciudad Mírame Televisión Ya estamos de vuelta, seguimos en Arucas y aprovechamos también para repasar algunas cuestiones, sobre todo denuncias vecinales que nos hacen llegar espectadores como ustedes de su casa a través de las redes sociales de Mírame Televisión para que la televisión autonómica de las Islas Canarias se haga eco de esas demandas. Y vamos a comenzar en las palmas de Gran Canaria con una información que recogían los compañeros de Canarias 7, la demanda de los vecinos de Los Tarahales y también de Almatriche aseguran que el barrio, ambos barrios están separados hace muchos años desde que se construyó la circunvalación y quedaron aislados. Exigen, solicitan una comunicación entre ambos barrios, así se lo contaban a los compañeros de Canarias 7. Soy Ramón Hernández, portavoz vecinal de la plataforma Los Tarahales Reacciones. Lo que le estamos solicitando es un enlace de conexión con la Gran Canaria 3, que vuelva a unir también los barrios de Almatriche y Los Tarahales como estaban antaño, cuando pertenecían al municipio de San Lorenzo. Estos dos barrios se anexionaron al municipio de Las Palmas de Canarias, llegó la circunvalación, nos disminuyeron y nos aislaron. Y lo que queremos con esa nueva conexión y el acceso que teníamos aquí en Iguada es también fortalecer los lazos comerciales que teníamos aquí en esos tiempos. Yo soy Fernando Miguel, representante de la plataforma Almatriche Bajo, y lo mismo, que estamos aislados en Almatriche, los vecinos no solo no tenemos acera, sino que no tenemos conexión, solo con Sintepalmas, estamos aislados con los vecinos de Los Tarahales y queremos eso, con más conexión y mejor comunicación. Por eso estamos luchando. Nos encontramos en el barrio de Almatriche, en la zona baja. Este es en la carretera La Vía, que se urbanizó en su momento y se dejó preparada para conectar ambos barrios de la ciudad, Tarahales y Almatriche. Bueno, y tenemos que seguir hablando de fiestas de San Juan, además de estas de Arucas o de las de Telde. Por supuesto, las fiestas fundacionales, las fiestas de San Juan, en Las Palmas de Gran Canaria. Este año, la Comisión de Fiestas del Pilar, en Guanarteme, va a recibir la medalla de oro de la ciudad por, durante décadas, sacar adelante esas fiestas del populoso barrio. Y además, coincidirá con que este año recuperan, tras un lustro sin celebrarse, su tradicional romería. Así nos lo cuenta el presidente de la Comisión de Fiestas del Pilar de Guanarteme, Simón Alejandro. Vamos a recuperar la romería de Nuestra Señora del Pilar, en el barrio de Guanarteme, por petición de todos los vecinos de nuestro barrio. Guanarteme, dentro de su grande fiesta, quiere que la romería siga siendo tradicional, como desde los años 40. Así que, 2024, Guanarteme tendrá su romería. En el municipio de Telde todavía se habla de la colaboración ciudadana con la policía y bomberos para evitar la ocupación de una vivienda en el barrio de El Goro. Una colaboración y una información publicada en Telde actualidad, en la que podemos comprobar cómo la colaboración ciudadana fue fundamental para evitar que se produjera aquella ocupación. Y, a continuación, fíjense el estado en el que quedaron dos vehículos tras sufrir un choque frontal en el municipio de Santa Brígida. Más concretamente fue en la carretera de Los Olivos, una vía muy estrecha que, probablemente, sumado a la alta velocidad, provocó que ambos coches quedaran en este estado que ven en las imágenes, en siniestro total. Y, tras este repaso a la actualidad de la isla de Gran Canaria, hacemos otra vez un mínimo alto en la publicidad para agradecer a todas esas marcas comerciales que apuestan por Mírame, la televisión autonómica de las Islas Canarias, para hacer posible espacios como este Conexión Gran Canaria. Y, a la vuelta, volvemos con una nueva sección que tendremos dentro del Conexión Gran Canaria o del Conexión Fuerteventura, Lanzarote, El Hierro, en todas las islas, va a estar Mírame Televisión, llevando de forma apegada a la actualidad de cada territorio, donde, como les decía, también vamos a llevar la Conexión de la Canarias exterior para darle voz en nuestra televisión a esos isleños que viven repartidos por el mundo. Unos minutos de publicidad y volvemos. 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 El objetivo es que también los canarios repartidos por todo el planeta, que viven en cualquier continente, en cualquier país, en cualquier ciudad del mundo, tengan en esta televisión, la Televisión Autonómica de las Islas Canarias en Mírame Televisión, su plataforma para tener visibilidad. Y lo hacemos anunciando la creación y el nacimiento de un nuevo digital que pueden encontrar en www.canariasexterior.com. Ahí encontrarán toda la información, vídeos, televisión en directo, incluso la señal de esta casa de Mírame Televisión. Pero además este medio digital nace con un medio impreso que de forma gratuita se hará llegar a las comunidades canarias en el exterior. Esta es la primera portada de este medio de Canarias Exterior en papel, que como pueden ver en portada lleva como noticia principal que el medio Canarias por el Mundo da paso a Canarias Exterior. O también recoge cómo el PSOE y el PP preguntan con todo detalle por las acciones de migración del gobierno canario en Venezuela. Dentro de Canarias Exterior pueden encontrar información como esta, y es que los convenios de asistencia sanitaria en el exterior se van a ampliar para dar una mayor cobertura. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del gobierno de España mantiene en vigor o en tramitación 18 convenios con entidades públicas y privadas en 14 países, facilitando la asistencia sanitaria a unas 6.300 personas de nacionalidad española, muchos de ellos canarios. Y ahora nos vamos desde Arucas hasta Venezuela, más concretamente hasta la ciudad de Caguá, en el estado de Aragua, en el interior del país, donde una amplia comunidad isleña vive en ese lugar porque los coros y danzas de Nuestra Señora de la Candelaria han celebrado el Día de Canarias junto a los ancianos nacidos en Canarias que viven en la fundación hogar Nuestra Señora de las Nieves. Así nos lo cuenta Jesús Martínez, presidente de la sociedad Nuestra Señora de la Candelaria. El pasado 30 de mayo, coros y danzas y coros y danzas infantil de la sociedad Nuestra Señora de la Candelaria se dieron cita en la Fundación Canaria Nuestra Señora de las Nieves, una casa hogar que acoge a muchos canarios emigrantes en Caguá, estado de Aragua, Venezuela. La cita tuvo la oportunidad de celebrar 41 años del Estatuto de Autonomía de Canarias, acompañar a nuestros abuelos emigrantes en este maravilloso día donde le ahorramos por traer consigo un pedacito de esa tierra llamada Canarias y sembrarla en el país de las oportunidades venezolanas. Y desde Arucas, pasando por Venezuela y saltando de nuevo a Barcelona, donde la comunidad canaria sigue organizándose y además destaca y bastante en el plano deportivo porque el club de fútbol Canarias, organizado por la Casa de Canarias en Cataluña ha tenido unos resultados increíbles en esta temporada, ganando la Copa y la Liga en su categoría. Nos lo cuenta el presidente de la Casa Canaria en Cataluña, Zaday Fernández. Hola, buenas, José. Pues mira, así nos ha salido una temporada bastante buena. La primera vez que ganamos la Liga y no solo hemos ganado la Liga, sino también hemos ganado la Copa. Aparte del Pichichi, el portero menos goleador y el equipo más goleador de toda la Liga. Entonces, los campeones de cada provincia, este año iremos a juntarnos todos en una Superliga Nacional en Pamplona. Y los partidos los emitirán por streaming, ya los pondré en mi canal de Instagram, que animo a toda la peña que nos siga, que es canarias.fs, ya que irán los resúmenes de parte de las ligas anteriores, de esta liga también que ganamos. Los goles, también verán quiénes son nuestros patrocinadores, todo el tema de nuestras camisetas. Y nada, a ver si nos venimos con otra Copa más para llenar la vitrina. Hasta luego. Y hasta aquí nuestra Conexión Gran Canaria de hoy. Recuerden que esperamos sus denuncias, demandas vecinales, cualquier historia que nos quieran contar y que sea vista en este espacio para las ocho islas a través de Mírame, la televisión autonómica de las Islas Canarias. Pueden hacérnoslas llegar a través de nuestras redes sociales. Les esperamos cada semana. Sigan ahora en la compañía de Mírame Televisión. Adiós. Mírame Televisión. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.